Hola mis queridos suscriptores, bueno ya llegamos a los mil suscriptores y como les dije en mi fanpage iba a ser, había quedado en hacer pues varios videos de bastante tiempo de duración pregunté que niveles querían y hubieron varias respuestas, varios querían No Limit 25, otros querían pues No Limit 5, No Limit 10, pero al final me decidí que lo voy a hacer todos porque no quisiera dejar algunos sin que hayan visto un video pues en su stake habitual y bueno me gusta la idea de este contenido ya al inicio del canal también hice algo así pero esta vez lo voy a hacer de más tiempo porque ya tenemos una base de suscriptores pues más grande entonces espero que les guste y estos videos van a ser en vivo, no los voy a editar ni nada porque quiero que más o menos vean mi proceso de pensamiento pues totalmente en vivo y si hay algunas manos de que son standard también pues no las, no voy a comentar lo que sea muy evidente más que nada lo que tenga a mi manera de pensar interés para jugadores pues de micros que quieren subir que es a los que los quiero ayudar con estos videos y bueno entonces vamos a comenzar con el primer video utilizo mesa zoom porque así vamos a ver pucha muchas más muchas más manos por hora no esta mano estándar cola y en un tribunal pot va a jugar decente esto es un rol pues fácil casi vete a este jugador contra cuando me pagan en estos boards y sale a xx y yo he roleado contra un recreacional generalmente me gusta más me gusta más apostar a a este 40% del bote ya aquí en esta mano pues decidí convertir mi 8 en un farol porque este turn es horrible para él y también ese river es bastante feo no así que creo que inclusive podría foldear algún acx si es que es un regular que es capaz de foldear porque mi línea se ve demasiado fuerte estoy representando color y escalera no y tuper también así que hasta un acx lo tiene difícil para pagar ahí vamos a ver aquí aquí di check el turn me está delayando y en arriba me apuesta medio bote no lo conozco así que no podría decir de que aparte es un jugador sin sin stack puede ser que tenga un farol ahí una mano mal jugada no parece estándar este tipo de manos normalmente no la serviría en el botón pero acá contra jugadores débiles pues obviamente que si les abro si es que me hubiera llegado limpia bien acá tengo dos opciones cibetear o darme check behind voy a darme un cibet y voy a intentar llegar al showdown bueno ligamos ahora apostaré una apuesta neutra a ver si me paga no me pago creo que esta es esta forma de jugar así a tres mesas está bien ya cuatro creo que de repente es muy muy rápido como para comentarlas también sobre todo que las estoy comentando en vivo no y sinceramente no me siento tan cómodo comentándolas en vivo porque pues hablar y pensar y jugar y teclear rápido un poquito un poquito jodido bien acá tengo gutshot voy a cibetear pero pensando en barrelear muchos muchos blancs porque este jugador o sea obviamente debe ser un recreacional y este river pues lo voy a apostar acá tiene llega al river con lo voy a lo voy a poner al link si me paga pues no hay problema es así ehh pues al river ya va a llegar con mucho acx no que paga dos calles se rinden en el river y boosted y boosted a ver aquí acá yo pagué preflop a ver acá tengo el chat igual lo puedo ver por el con el con la ayuda de stars helper que dicho sea de paso stars helper y poker tracker 4 son los software que yo recomiendo para que se lo bajen van a tener el link para descargarlo en la descripción ambos cuentan con con trials osea una etapa de prueba este jugador se quedó pensando esta mano también es pues poco luz pero pues como confío en mi juego post flop y y creo que y creo que contra estos rivales voy a poder explotarlos mucho ¿no? bien este para ya el hecho que sea de argentina es porque es un regular y bueno es un regular pues de de pues de estos niveles pues no va a ser un regular pues eh con leeks así que normalmente esta mano nunca la trivetearía pero acá si le voy a trivetear ¿no? creo que le puedo sacar valor puedo sacar una situación de eb mejor dicho de más eb acá foldeamos foldeamos nada más bien todo estándar aquí podría pagar o podría trivetear pero en la small blind no me gusta no es bueno pagar mucho la voy a trivetear sobre todo también porque mete dos ciegas y generalmente cuando meten dos ciegas hace un OR de dos ciegas generalmente es débil así que podríamos descontar algo de aces pero bueno en este caso justo digo eso y al parecer si tiene aces ehh igual me está dando un precio es que aquí normalmente pagaría ya pero si estuviera acá está completo porque inclusive contra aces va a jugar pues más o menos decente también es el tema de que estamos jugando pues super micro stakes así que podemos esperar lo que sea ¿no? pero un nivel más alto generalmente los open races mínimos de recreacionales son pues bastante débiles ¿no? y les podríamos descontar bastante la parte premium ¿no? de 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 su rango vamos a dejar esto abriendo a dos ciegas y media me imagino que el league que van a tener la mayoría es foliar de más bitblank contra small blind así que le voy a estar abriendo Como un loco Muchísimo, un rango súper amplio Easy Defend Ligamos Ruso debe ser un regular Short Stacker Así que nada Donkea No me gusta mucho Si fuera A6 de corazones La hubiese pagado Este Bueno estoy Muy feliz porque Este mes me está saliendo Todo muy bien He empezado con varios negocios También relativos al póker Como algunos ya Todos se dan cuenta Que estoy promocionando mucho Mi club de póker Que por cierto Está muy chévere Como para jugar En el celular Y es mucho más soft Que estas mesas Por ejemplo También Estoy planeando la Estoy considerando la idea De poner un póker room Acá en Lima Pero no estoy seguro A veces me da ganas A veces no me da ganas Fácil me puede distraer Un poco del volumen Que quiero meter También en mis niveles No estoy seguro Sobre todo que La voz sería Dejar a alguien a cargo Y generalmente No sé No me sentiría muy cómodo Dejando a alguien a cargo Y que generalmente Estos tipos de negocios Simplemente Acá se dice Como meter uña Se me dice Como que Si generamos 100 Digamos Me daría 80 Me diría Solo Solo hicimos 80 ¿No? ¿Entienden? Un poco complicado Tendría que estar ahí metido Aquí este jugador Parece regular Es un regular Que está jugando A 4 mesas ¿Ya? Acá le podemos hacer Un call forward Porque En la small blind Siempre van a tener Rangos Más o menos Amplios Se lo hago pequeño Nada más Acá check Acá hago un bet Pequeño Por protección Y por valor Aquí pues MP contra big blind Sinceramente Ya en este punto Me parece que Estamos con la mejor mano Pero no sé Si puedo meter Una bet Por valor Uf Sería bastante Sick ¿No? Una bet por valor Ahí no Creo que mejor no No me da riesgo No creo que me pague Con caja Y ese es el tema Aquí Le hice el call forward Al parecer este también Es un balleno Porque nunca Él debería pagar Acá Acá El rango de él Debería ser Shove o call Y también paga él Se dan check check Pero eso no significa nada Todavía tienen muchos AX en sus rangos Y nada Acá ya me rindo Igual me gusta Mi open forward Con esa mano Que tiene bastante Jugabilidad post flop Lamentablemente Pues se formó Un spot Súper Súper raro Que en realidad Pues Casi nunca Se va A dar ¿No? Yo creo que En estos niveles Si bien es cierto Es importante Saber jugar Sólido Pero también Hay que saber Explotar mucho Las tendencias De la De la gente Porque eso es lo que Te va a hacer Ganar más dinero En el largo plazo Acá me doy check Porque no veo Valor de apostar Acá voy a pagar Con gutshot Y backdoor flux Porque todavía Todavía podría tener Algunas manos Peores Aquí Esta es complicada Porque Vamos a ver si es fish Parece un regular Acá voy a apostar Entonces Puede ser un bluff Que se está rindiendo Y ya Justamente era eso Lo que les iba a decir En esta mano Es de que Si fuera un fish Que me subió Con as J, K, J, 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 10 Que a veces Que se da bastante En este turn Podría convertir Mi 5 o 6 En un farol Y me estaba dando ganas De Es que Es complicado Porque Algunas veces Los fishes Depende del tipo Del fish Se enamoran De la J Y no la sueltan Pero hay otros Que si Así que Estaba pensando Si overbetear El turn Para overbetear River Para ver si me suelta Una J, K Una J, 10 Pero Creo que sería Un poquito arriesgado Aunque Podría ser La mejor línea contra cierto tipo de fish Sería súper explotadora Para ser explotador Y para ganar lo máximo en un nivel Hay que ser muy original y no tener miedo A confiar en tus En tus reads En tus En tus formas de jugar Porque el dinero viene más De explotar al máximo a la gente Y bueno También saber Cuál va a ser tu estrategia por defecto Pero si sabes que lo puedes Explotar pues sería tonto No explotarlo Es como que te digan ¿Quieres ganar A tres bebés o quieres ganar A siete bebés Obviamente vas a querer ganar a siete bebés ¿No? Acá me trivetean Esto es un easy fold Esta mano Podríamos abrirla Si nos llega limpia Es como que el botón ¿No? Acá pues yo abriría Por el tema de que Por el metagame Solamente conociendo el metagame Ya me imagino De que De que De que mi OR va a ser Rentable ¿No? Eso también es importante ¿No? Conocer el metagame Y así no tengas estadísticas De la gente Pues más o menos Ya sabes Cuáles son sus errores Y todo eso Solamente me da ganas De pagarle Pero no No se lo voy a pagar Tampoco no No quiero Que después de ver este video Comienzan a jugar Superar Luz ¿No? Cuando Cuando preferiría Que jueguen más sólido Y claro Se Y exploten Cuando tienen que explotar Pero no No tan extremo ¿No? Bien Eso fue un rol Estándar Bien Acá en el botón Cualquier mano Suited Yo lo voy a estar abriendo Porque Pues generalmente No Como les digo El metagame Va a ser que Me van a dejar Pues abrir muchísimo ¿No? Rentablemente Acá también Completo Aquí Estaría apostando Apuesto 25% Del bote Para foldear Equity Y también Para darme Fáciles calls En el river Aquí pues Ligamos Me chequea Insta Igual voy a apostar Una apuesta Pues Le hago una apuesta Neutra Bien Este es un fold Nomás Hice check call Flop Y check turn El tema es De que no creo De que me voy a Hacer bet Check bet Y quiero sacarle Valor Pues alguna A una jota Por ejemplo Quiero sacarle Valor A as 4 A as 5 A 6 A 7 Y creo Que Haciendo Tercio Creo que es El mejor sizing Para explotar A todo Y bueno Me pago una jota Es importante También A veces La gente No ve acá La jota No ve acá El call Del villano Con la jota Ahí tienes que Darte cuenta Que si hay un rango Que te va a pagar Siempre Acá me ha hecho Un tribet Pues ridículo Acá le voy a pagar Porque casi siempre Contra todo Contra casi cualquier cosa Vamos a tener Una equity decente Acá si lo foldeamos Acá Vamos a ver Si es regular O no Pues es un regular Esta es margin Ahora vamos a foldearla A lo mejor Si fuera jota Dezuta La tribetaría Esquiciaría Mejor dicho Y bueno Así como este video Voy a estar subiendo Pues Voy a intentar Que sea interdiario O algo así Una parte Cada vez Si es que puedo Subo dos Y nada Espero que Que les sirva También en los comentarios Pueden Comentar las manos Y todo Ahora también Ya tengo Bastantes Seguidores Aquí Tampoco No se vayan A molestar Si es que Por ahí No me doy cuenta De un comentario Creo que eso A todo el mundo Les llega a pasar De la gente Youtuber O gente Con fanpage Con miles Pues miles De personas Que las ven Bueno Aquí No necesito Defender Esa mano Creo que Defendería Ahí A partir De nueves Hasta ahorita Todo estándar Sinceramente A mi me sorprende Porque Antes No limit Cinco Les decía Que antes No limit Cinco Estaba lleno Pues de De fichas Limpiando Y todo Ahora ya No es tan Así Bien Acá nunca Posté Porque En KXX Que Que quiera Justo A mi papá Se le ocurre Comenzar A hacer No sé Que golpes En la casa No me deja Grabar Bueno Ya Les decía De que En este Acá Voy a hacer Un tercio Acá Voy a hacer 25% Del bote Aquí Nunca posté Porque El hecho De que No haga Cibet En KXX Casi siempre Es una mano De showdown Y una mano De showdown Mejor que la mía Así que Acá si me chequea Voy a convertir 5X En un farol Close Vamos a hacerlo Bien Aquí Parece ser un fish Igual Como les digo Voy a estar Tribeteando Estas Explorativamente Tampoco No espero Forrarme Con ese tipo De jugadas Pero Pero creo Que Creo que Está bien Este es un board Bastante feo Un board Bastante feo Pero vamos a Cibetearlo Pequeñísimo 25% Del bote Para foldear Equity Foldeamos a veces Aquí tenemos El board Demasiado Cruciado Voy a apostar 25% Del bote Para inducir Algunos Calls De más Acá Podría Mandar All in Pero Muy probablemente Sean jugadores Débiles Así que Creo que Me conviene Más Outplayar Los postflop ¿No? Para que Me voy a mandar All in Y obligarlos A jugar Perfecto ¿No? O sea Lo equilibrado Ahí sería Mandar all in ¿No? Pero Para que Lo voy a obligar A jugar Perfecto ¿No? Mejor Vemos un board Y Yo sé Que Yo voy a Cometer Mucho menos Errores Que ellos Y Ellos Se pueden Pueden Este Cometer Errores Tontos ¿No? No sé Esto ya Este spot Es un poco Feo ¿Ya? Porque Él también Ha pagado Y Él Siempre Va a tener Es un regular Que está jugando Cuatro mesas Él siempre Tiene acá Los sets ¿Ya? Pero no sé Si tenga set De dos Eso sí Podría No tenerlo Pero Es que También estamos En no limit Cinco Y no No puedo Foldear Aparte Hay flux Dero en mesa Así que No sería imposible Que él tenga Algo como KQ De tréboles QJ de tréboles Y este jugador También puede tener Algo como ASQ Así que No es una forrada Este call Pero Tengo que hacerlo ¿No? No queda de otra Vamos Y tenía set de siete Pero es estándar No No me puedo No me puedo Quejar Lo jugamos bien Aquí Hice El Hice El tribet Es un board Muy coordinado Así que Voy a hacer El El Cbet Aquí Este turn Es malo Voy a dar Check Acá Probeo Call Y bueno Le damos Una mano muy fuerte Acabo de chequear Call Acá Call Acá Interesante Bueno Acá Le damos Two pair Acá No me Acá Es un gran error Darse check Acá Ya Porque Yo creo Que este jugador Acá Ya habiendo Puesto Habiéndose puesto La mesa de esa manera No me va a bluffear Muy a menudo Ya Así que yo creo Que mejor Salgo donkeando Para Que me pague Siempre con la J Ya Y No perder Pues valor De ese tipo De combos Me gusta esa línea Prefiero No creo De que vaya a querer Hacer Bet Bet turn Y bet river Cuando Él sabe Que en mi rango Hay un montón De Kx No creo Que se vaya a querer Estampar De esa manera Y nada Esta mano Que vimos acá Este fue Fue un cooler Y bueno Casi nunca va a pasar Porque Solamente puede tener Tres combos De 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 set Y También puede tener Tranquilamente Tres combos También De A ver Acá me sube Tengo Gatshot Son un poco Grande No creo Que sea tan Tan farol Esto Voy a foldear A ver Aquí Pago El turn Me había apostado Pod Tengo algo De showdown value Me la voy a chequear Porque puede haberme Apostado el turn Con algo como K10 Con algo como 10 No sé 10-6 Tréboles Etcétera Y bueno Mejor que la Que no la Apostamos Entonces Los he explicado Aquí Pueden ver Que Al yo pagar Preflop Dejé adentro A esta mano Que se llegó A stackear Contra mi Generalmente Lo que iba a pasar Acá es que Iban a cometer Errores Este jugador Así que Me gusta Mi call Preflop Lo equilibrado Y normal Pues sería Shovear Preflop Y algunos dirán Bueno pero si Shoveas Preflop No te ganaba Esta mano Pero esta es una Situación Que si bien es cierto Va a pasar Pero va a pasar En muy poca medida Y generalmente Vamos a ganar Unas cuantas Bebes más Jugando de esta manera Pagando preflop Que shoveando Y permitiéndole Jugar perfecto Por ejemplo Si yo shoveo Pues el foldea Y el foldea Y me llevo Claro me llevo Un bote pequeño Pero yo creo De que postflop Van a cometer Muchos errores Y algo que también No me canso De repetir Pero Cuando tu juegas Al poker Tienes que ser Consciente De que En una sesión El resultado Es totalmente Random En una sola sesión No O sea No No hay posibilidad De que De que tu puedas decir No Esta sesión La voy a ganar Así juegas Perfecto No No está En tu No está En tus manos Poder saber Que si vas a ganar No vas a ganar Hay mucha Hay mucha varianza De por medio Y Y no Si sales down En una sesión Normal Esa es parte Del juego Es estándar Y nada Pues Tienes que seguir No más Recién los resultados Se ven a las Pues cien mil manos Por lo menos Y eso Que actualmente Ya la gente Pues te aconseja Verlo a los Trescientas mil manos Es más Podría Podría estar jugando En el E5 Bueno No creo que en el E5 Porque el win rate Va a ser alto Pero Podría estar jugando Cualquier nivel Que yo sea ganador A tres bebés Y Y Uff Que man Que tal spot No Aquí voy a hacer Un fold ¿Por qué? Porque esta mano Está muy culereada Por O sea Tiene mucho reverse Implied Así tenga Unos odds Increíblemente Buenos Ya Esta mano Está muy Dominada Ya Está muy dominada Por Por Que Acá alguien puede tener Qs Y puede tener Ks Y puede tener As Q Y puede tener As K Así que Esta mano Está muy Dominada Ahorita la vamos a ver Que pasó Cabrón He salido He salido a abrir Se me acabó Bueno Camacho Behind Es uno de los peores Bords Contra un rango De la small blind Norway Me Me da ganas de apostar Y lo voy a hacer Creo Porque en su rango Todavía pueden haber Algo como Nueves Ocho Siete Seises Cincos Y Me da ganas de apostar Ahí por eso Es complicada Esta mano Ahora en el river Creo que vamos a hacer Es bien close Esta mano Es muy Muy close Le apuesto de nuevo Porque en el turn Me ha podido hacer Check call Con Esta mano Yo pensaba Que me iba a foldear Y bueno Igual Igual está Bastante correcto Creo yo Mi Mi línea Porque yo aquí Tengo Tengo algunos ASX Que están chequeando Tengo muchos ASX Que están chequeando Mejor dicho Están dándose Check behind En el flop Como por ejemplo AS2 AS3 AS4 AS5 AS6 Que no tengo Tres calles por valor Así que Si me gusta Obviamente También es el tema De jugar en micros De que la gente Te va a pagar mal A veces Es un call pésimo De él Hubiera Lo Tendría más sentido De que me pague Pues con una K ¿No? No con 99 Acá Foldeada Acá pagamos Acá vamos a hacer un roll Acá Che behind Nada más No es necesario apostar ahí Sobre todo porque En su rango de check Cuando sale este board Yo creo que va a estar Este plagado De De algo Como J10 1010 Así que no No vale mucho la pena Apostar Acá voy a apostar Pequeño Para darme Situaciones mucho más favorales Post flop Acá voy a foldear Ah no Acá voy a pagar Porque estamos deep Si ligamos el 3 Pues lo vamos a stackear Este turn es pésimo Acá ya me voy a rendir Es de los pocos O sea No de los pocos Sino casi siempre ahí me rindo Check no más Puede haber algún slow play De una hot Así que no Ni siquiera voy a intentar Robar el bote Acá Es interesantísimo Este spot No No le pago ahí Nunca Acá nunca tiene Yo pienso que nunca tiene un farol Y esta también la foldeo Porque Eh Cuando Si vetea 75% del bote En este board Estando deep Yo creo que no va a tener Suficiente Pues aire Como para pagarle Con 3-3 Y acá pues voy a foldear Y Me siento muy feliz por eso No creo de que O sea Algo importante Eh Vamos a ver esta mano La gente nunca Va a hacerte Este Bluffs All in Eh Como 10 veces el bote Pues Esos Olvídense Eso nunca Nunca va a pasar Así que Así que Bueno Esta es la que No Esta está bien Foldearla Close Fold Fold Bien Acá solamente voy a apagar Con ASK Me sale un ASXX De nuevo Vamos a ver si esta lo ganamos Bueno Me apuesta fuerte Easy call Pero tampoco le voy a pagar Insta para que piense De que tengo la NUS Apagamos Nos sale Un buen turn Ahora nos chequea Eh Podría apostar medio bote Pero creo que apostando 40% del bote Es ligeramente mejor No eche behind He podido civetear Pero es un borde muy coordinado No voy a tener muchos Turns favorables Y acá Y acá Ligamos Si apuesta Me pagaría Y si no pues Apuesto un tercio Nomás Porque no creo De que me vaya a pagar Una apuesta más grande Con un 10X Que es lo que quiero Yo hacer Que me Que me pague Aquí Acabo de foldear No lo veo Blufeando A ese sizing Y Aquí en el turn Hice un overbet Porque En ese turn Estaría overbeteando Muchos mis ases Mis k's Q's As j's Zed También algunos combo draws Acá tenía yo Gutshot Más Dos overcards Y Sale este 8 Este 8 es pésimo Porque Ahí completó 10Q Así que Me voy a dar Che behind Y ganamos Esto es muy gracioso Esta mano Su call es pésimo Pues no Aquí Trivet Es potativo No lo conozco Pero Bueno Conociendo el metagame Creo que va a ser Rentable En el largo plazo Este tipo de Trivets Con los ASX Zed Más bajos Acá Vamos a Darnos check Esta mano Me vuelven a chequear Los dos De verdad Acá ya me da ganas De robar el bote Y Y bueno Estos spots me gustan Para robar el bote Porque Una vez que te chequean Los dos Y tú tienes Los mejores blockers Y tienes Gutshot Y una overcard Que te va a hacer ganar A veces Es mejor Creo Aprovecharlo Acá Yo creo He visto muchos Este Alumnos De que Por ejemplo Acá Ya se rinden la mano Acá es un Hermoso spot Para Robar el bote Y bueno Por fin veo algo Que me recuerda A NL5 Porque Hasta ahorita Hasta ahorita Claro Regulares malos Regulares débiles Pero No Tampoco No haciéndote locuras A eso Eso es lo que Eso es lo que Iba Y Eso ha cambiado Mucho Antes En NL5 Había puro Esto All in All in All in En todas las manos Veías all in All in Trivet Este Cosas Cosas raras O gente Subiéndote Y metiéndote Pot 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 Y después Le pagas Y no tenía Nada Cosas Cosas así O este tipo De trivets Que son de Recreacionales Acá vamos A trivetear A forvetear A veces te va a mostrar Haces Pero pues Ni hablar Hay algunos jugadores Débiles Que a ese sizing Tienen Solamente Aces Pero bueno Acá con Cas Nunca la vamos a Foldear Obviamente También hay otros Que hacen estos Min trivets Con manos Como As Q Cosas así Y Este board Puede ser un jugador Débil Este Pero Es un board Muy draw Y que no Quiero dar Carta Gratis Sinceramente Un 10 No me Gusta Un As No me Gusta Pero La Espada Está ok Creo Creo Que le vamos A inducir Ya Porque tenemos La espada Y la espada No nos duele Tanto Si sale Check aquí Or Bien Acá De esta manera Inducimos a manos Como esta Por ejemplo Que si de repente Apuesto Podrían llegar A A rendir Y bueno Ya vamos En 35 minutos Estaba pensando En hacerlas De De 30 minutos Pero sinceramente Me parece que Se queda corto Y creo que Lo voy a hacer De 40 minutos Todos los Videos Y que sean Unos 4 Videos Por Por nivel Algo así Y abro Como pueden ver Mi estilo de juego Es bastante Explotativo O sea Pero Obviamente Yo tengo En cuenta Y sé En mi mente Cuál es la jugada Equilibrada En la mayoría De spots Tampoco no soy Un No soy Un Un Cero Pero Pero si Creo que Espodativamente Creo que sé Más o menos Como Como hacer Para exportar Esta gente Aquí Bueno Acá Vamos a Foldear Si fue un regular Le triveteo Acá 25 Acá Acá En estos Bores Bores Que son Monocolor Si yo Meto Tres Calles Apostando Haciendo Apuestas Fuertes Creo que Me voy a Aislar Mucho Contramanos Contramanos Este Mejores Que las Mías Así que Me gusta Creo que Me gusta Dos Beds Y ahora Check Call Creo que Tiene Bastantes Combos De K Del Palo Y Tiene Puede tener Alstalo Como K Q Sin Una Del Palo O K J O Q J Sin Una Del Palo Así que Creo que De esa Manera Gano Más En este Caso Tenía El Color Slopeado Pero Como pueden Ver Me ganó Lo Mínimo Eso Es Bueno Entonces Vamos a Llegar Hasta Que Solamente Hasta Que Sea 40 Minutos Y Acabamos La Sesión Aquí Me Dije Check Behind Para Inducir Porque Este Kicker No Me Ayuda En Nada Sinceramente En Este Es Lo Voy A Una Siega Porque Creo Que Es La Única Forma De Sacarle Algo De Valor A La Mano Y Tenía Que La Juego Pésimo Y Nada Pero Creo Que Es Importante Meter Estos Tipos De Value Ves En El River Ya Ya Sea Una Siega O Lo Que Sea Siempre Rascar Algo De Más De Ves Bueno Acá Tese Min Race Y Tengo Backdoor Fluid Draw Pago Insta Aquí Me Gusta Apostar Pequeño Para Para Luego Apostar Grande Para Arrastrar Mucho De Interesante Esta mano También Porque Cuando Me Sube En El Flop El Puede Tener Inclusive Un Un Flush Draw Algo Como No Se 8 9 De Espadas Sale El Toon Y Podría Llegarlo A Chequear Porque Sabe Que No No Es Un Flush Muy Fuerte Igual También En su Rango Hay As X Así Que Creo Que Apostando De Esa Manera A ver Aquí Vamos A Creo que Me doy Check Mejor Apostando De Esa Manera En El River Creo Que Es Más Rentable Porque Vamos A Foldear Esto Es Un Flush Draw Muy Débil Y Si Hiteo No Se Si Voy A Recibir Calls Y Bueno Les Decía Que Apostando Acá Overbet Creo Que Me aseguro De que Me foldee A CX En primer Lugar Y Me aseguro De que Me foldee Pues Algún Color Medio Que Entonces Acá Creo Que Con este Overbet Voy a tener Un success Pues Cerca Al 100% Que eso Es lo que Siempre Buscamos ¿No? Porque Si tenemos Un success Del 100% La EV De mi mano Va a ser Pues 10 ciegas Que Pues Es lo que Que Es Este Creo Que Lo máximo Que se puede Ganar En este spot Y bueno Con esto Ya me despido Este sería el primer video Y espero que les haya gustado Y a cualquier cosa Cualquier duda que tengan Me escriben Y eso es todo Chao